Hola, soy Jesús. Número 9. La serpiente marina del siglo XIX. Era un día cualquiera como otro de 1880, cuando el pescador S.W. Hanna sacó algo inusual a su barco. Estaba pescando en la costa de New Harbor cuando atrapó un monstruo marino. El monstruo estaba muerto y yacía inerte en su red. Examinó a la criatura durante unos 10 minutos, tratando de descubrir qué demonios era. Luego, Hanna arrojó a la criatura nuevamente al mar. Más tarde, Hanna le contaría al Seaside Press de Maine sobre la inquietante criatura que atrapó en su red. La noticia de su descubrimiento llegó a un científico que vivía en Hartford, Connecticut, quien le hizo algunas preguntas a Hanna. Luego, el comisionado de pesca de Estados Unidos se acercó a Hanna para obtener más información. Spencer Fullerton Bird fue el científico pesquero más importante de los Estados Unidos de América. Cuando se enteró de la monstruosidad que Hanna había atrapado accidentalmente, estaba desesperado por saber si se trataba de una serpiente marina de la vida real. Según Hanna, la criatura tenía la forma de una anguila extremadamente grande. Tenía una cabeza plana y medía unos 7.6 metros de largo. Incluso, hizo un boceto que a los científicos les pareció muy parecido a una serpiente marina. En realidad, la criatura probablemente era un pez remo que había sido descubierto recientemente en ese momento, pero los expertos pensaron que podría haber sido una criatura mucho más fascinante llamada Scoliofis atlanticus. Scoliofis atlanticus fue el nombre que recibió un animal que nunca ha sido confirmado como real. Los naturalistas han oído hablar del avistamiento en la costa de Massachusetts a partir de 1817 de un monstruo marino de tamaño bíblico. Estaban tan convencidos de su existencia que le dieron un nombre científico real. El comisionado de pesca de Estados Unidos pensó que lo atrapado en la red de Hanna podría haber sido la criatura mística, pero desde que lo arrojó al agua, nadie supo nunca sobre qué era realmente. Y ahora el número 8. Pero primero, es hora de agradecer. Quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. 8. Jane Doe. El 29 de marzo de 2008, un pescador se encontró con algo verdaderamente inquietante. Halló lo que parecía ser restos humanos en un humedal pantanoso cerca de la isla Tyler, en California. El pescador alertó a las autoridades, quienes acudieron a exhumar y procesar el cuerpo humano. El forense pronto anunció quién era esta persona. Había sido asesinada de un homicidio cuatro años antes del descubrimiento. Durante los siguientes 14 años, los científicos y los investigadores del sheriff trabajaron para conocer la identidad de la misteriosa Jane Doe. Según el departamento del sheriff de Sacramento, los investigadores examinaron cientos de informes de personas desaparecidas. También entregaron a los medios fotografías de ropa y joyas que fueron descubiertas con el cuerpo, con la esperanza de que alguien pudiera ayudar. Tomó una década y media, pero los investigadores finalmente resolvieron el caso. Lo hicieron utilizando avances en la tecnología de genealogía genética. La huella genética los llevó al nombre de Shannon Bilgut. Su identidad fue confirmada después de hacer una coincidencia de ADN con un familiar cercano. Pero, ¿quién era Shannon y qué pasó con ella? Todo lo que los investigadores saben ahora es que tenía 33 años en el momento de su asesinato. Había estado viviendo un estilo de vida transitorio, permaneciendo en lugares como Missouri, Colorado y Nevada en los meses previos a su muerte. En el momento en que la mataron, la policía cree que se estaba quedando en Reno o Sacramento. Ahora que se ha conocido la identidad de Shannon, la policía solo necesita encontrar su asesino. Sin embargo, por ahora, no parece que el caso vaya a resolverse pronto. 7. EL CRÁNEO DEL MASTODONTE Unos pescadores que dragaban el fondo marino de la bahía de Chesapeake en 1974 se encontraron con algunos artefactos impactantes. Sacaron dos reliquias del fondo del mar que no habían visto en tierra firme en 14.000 años. El equipo de pesca enganchó en su red algo difícil de sacar, lo que significa que habían atrapado algo demasiado pesado. Cuando levantaron la red, encontraron el cráneo parcial de un mastodonte. Tenían la cabeza esquelética del primo lejano del mamut lanudo que se extinguió hace 12.000 años. Los pescadores también notaron algunos trozos de roca escamosos que habían sido raspados para formar cuchillas. Estos resultaron ser artefactos de nativos americanos. Pueden haber sido las mismas hojas volcánicas utilizadas para cazar al mastodonte. El cráneo de un mastodonte es muy grande y muy pesado. Los pescadores estaban en un pequeño barco pesquero de vieiras de madera, que no era lo suficientemente grande para transportar el cráneo de regreso a la costa. Le cortaron los colmillos y le quitaron los dientes, y luego arrojaron el resto al mar. También conservaron los artefactos de nativos americanos que luego fueron donados al museo de la isla de Winn en Virginia. Durante años, los artefactos permanecieron ignorados en el museo. Hasta hace poco, los científicos se interesaron por las herramientas de piedra y los trozos de dientes de mastodonte, que también fueron donados al museo. Los restos fueron datados en 22.000 años. El lugar donde se encontraron todos los artefactos quedó sumergido por el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar hace 14.000 años. Los científicos de la Universidad de Delaware creen que las herramientas podrían ser incluso más antiguas, tal vez de la misma edad que el mastodonte. De ser cierto, este descubrimiento aparentemente aleatorio por parte de unos pocos pescadores podría cambiar la historia. Podría demostrar que los seres humanos vivían en la bahía de Chesapeake mucho antes de que nadie lo creyera posible. Incluso existe la teoría de que las personas que fabricaron las palas procedían de Europa, ya que allí se han encontrado palas volcánicas casi idénticas. 6. LOS NAUFRAGIOS Con la ayuda de un pescador muy anciano, una banda de cazadores de naufragios descubrió recientemente barcos que habían estado perdidos desde la Segunda Guerra Mundial. El pescador Guy Saint Croix era un adolescente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial a finales de los años 1930. El 15 de septiembre de 1942 se encontraba pescando frente a la costa de Gaspe, en la provincia canadiense de Quebec. Lo que empezó como un día normal de pesca, se convirtió en algo que nunca olvidaría. El joven pescador se encontró de repente en medio de una batalla naval. El pescador de 17 años vio 30 barcos mercantes salir de la bahía rumbo al mar. Entonces, de repente, uno de ellos explotó. El barco había sido alcanzado por un torpedo disparado desde un submarino alemán. Al final del día, Guy había visto hundirse dos barcos. En el ataque murieron cuatro personas. Quizás te preguntes qué batalla fue la que destruyó los barcos canadienses en aguas canadienses. Fue la batalla de San Lorenzo. La batalla se libró durante tres años, hundiendo 27 barcos, matando a 300 personas. Era parte de la campaña alemana para interrumpir las rutas marítimas. Atacaron barcos canadienses para impedir que los suministros llegaran a Europa. Hicieron lo mismo frente a las costas del Reino Unido, hundiendo buques mercantes para detener el flujo de suministros a los soldados. 73 años después de que Guy presenciara la batalla, el equipo de cazadores de naufragios fue a buscar los barcos hundidos. Esperaban que un testigo les contara lo sucedido. Por suerte para ellos, Guy no lo había olvidado. El pescador, que ahora tiene unos 90 años, ayudó al equipo a localizar exactamente dónde se hundieron los barcos. 5. El pez mítico. Unos pescadores en Chile descubrieron una criatura de aguas profundas mientras pescaban en la costa. Arrastraron a la bestia de regreso a la orilla, donde los lugareños curiosos acudieron en masa para tomar fotografías de la criatura. A algunos les preocupa que el pez mítico pudiera ser una señal de un desastre inminente. La criatura marina era un pez remo. Cualquier pescador que se precie sabe que encontrar una bestia así es un mal presagio. El colosal pez medía 4.9 metros, 16 pies de largo, y fue traído a la costa de la ciudad de Arica. También se le conoce como el Rey de los Arenques por su gigantesco tamaño. La razón por la que la gente piensa que podría indicar un desastre inminente es que durante años las leyendas populares han hablado de sus poderes. Se dice que la única vez que un pez remo emerge de las profundidades más profundas del océano es cuando se avecina un terremoto. Antes del mortal terremoto de Fukushima en 2011, los pescadores de Japón avistaron docenas de peces remo. Fue realmente extraño porque tal vez verían uno o dos, pero justo antes del terremoto que mató a 20.000 personas, los pescadores encontraron docenas de habitantes de aguas profundas. Ahora, los chilenos temen que les pueda pasar lo mismo. No hay muchas pruebas científicas que respalden las leyendas populares. La idea es que, debido a que los peces remo viven en aguas tan profundas, solo salen a la superficie cuando el fondo marino comienza a retumbar. Los pescadores creen que los peces remo tienen la extraña habilidad de sentir el movimiento de las placas tectónicas justo antes de que ocurra un terremoto. Es una teoría que los científicos no han confirmado. El pez chileno fue encontrado en el verano de 2022. Ha pasado un año y Chile aún no ha sido azotada por un terremoto devastador. No obstante, eso no hace que los creyentes en el mito se sientan mejor. El suelo en el fondo del océano todavía podría estar retumbando en preparación para un enorme terremoto que se produciría en cualquier momento. 4. Feto de tiburón de dos cabezas. En los callos de la Florida, un pescador capturó un tiburón toro. El tiburón toro era bastante normal, pero uno de sus fetos vivos era una anomalía genética. El pescador quedó impactado al ver que uno de sus fetos tenía dos cabezas. El pescador quedó tan intrigado que se quedó con el especímen para compartirlo con los científicos. Ahora es uno de los seis tiburones de dos cabezas conocidos jamás registrados. También es la primera vez que se encuentra un tiburón toro de dos cabezas. Según Michael Wagner de la Universidad Estatal de Michigan, el término técnico es bifurcación axial. Es una deformación que ocurre cuando el embrión comienza a dividirse en dos organismos separados, pero no termina el trabajo. Es una mutación increíblemente rara que puede ocurrir en casi cualquier animal de la Tierra. La forma más sencilla de verlo es que el embrión intentó formar gemelos, pero dejó de dividirse en medio del proceso. En lugar de formar dos tiburones completos, el embrión formó un tiburón con dos cabezas. Incluso sin la intervención del pescador, el feto probablemente no habría vivido mucho tiempo en la naturaleza. Cazar presas es imposible con dos cabezas, aunque pueda parecer una ventaja. También tenía un cuerpo muy pequeño que no habría sido lo suficientemente fuerte como para perseguir presas rápidas. 3. Raya medio comida. Un pescador aficionado en Australia realizó su captura más inquietante hasta el momento en una soleada mañana de lunes de enero de 2023. Liam Kenny estaba pescando en un embarcadero del río Swan cuando de repente algo pesado comenzó a tirar de su caña. Pensó que tenía un pez grande en el anzuelo, así que empezó a enrollarlo rápidamente. Imagínate su horror cuando sacó del agua una raya a medio comer. Liam logró atrapar una raya, lo cual podría haber sido emocionante si algo no le hubiera dado ya un mordisco gigante. El primer pensamiento de Liam fue que la hélice de un barco había destrozado a la desafortunada mantarraya. Pero cuando miró más de cerca, Liam vio las marcas distintivas dejadas por los dientes de tiburón. El tiburón le dio tres grandes mordiscos a la mantarraya y dejó su cabeza flotando en el río. La mayor sorpresa, especialmente para la gente que jugaba en el río, fue que este ataque ocurrió en el río y no en el océano. Cualquiera que sea la bestia que mordió a la raya debe haber sido enorme, acechando en el río, donde jugaban niños. Fue una suerte que a ningún humano le hubieran dado un mordisco. 2. LOS CUBOS MATEMÁTICOS El pescador magnético Will Reed estaba buscando un tesoro en el río Saw de Inglaterra cuando se encontró con algo muy inesperado. Will y sus hijos pequeños, Jackson y Benjamin, encontraron extraños bloques de plomo en las aguas poco profundas del río que parecían venir de otra dimensión. Terminaron sacando del río 84 cubos de aleación de plomo y una pequeña colección de monedas de un centavo pinchadas. Encontraron todo esto justo debajo del puente Bagington, donde parece haber estado en el lodo durante años. Cada uno de los misteriosos cubos estaba cubierto de marcas similares a las de un Sudoku. Cada cubo tenía una tabla de 3x3 con marcas que el pescador no pudo descifrar. La docena de monedas de un centavo tenían un agujero cuadrado en el centro. Will Reed encontró una sola moneda con una imagen de la diosa hindú Turga en una cara. Estos cubos claramente pertenecen a una cultura que no es la inglesa. Pero, ¿para qué servirían y cómo terminaron en el barro debajo de un puente rural inglés? Para responder estas preguntas, Will publicó en línea fotografías de su descubrimiento. Pronto descubrió que las marcas eran inscripciones de números en Devaganari. Cada cubo estaba cubierto por una serie de números que sumaban 36. La suma de todos los números en todas las filas era 36, ya sea sumándolos horizontal o diagonalmente. Este tipo de cubos se conocen matemáticas como cuadrado mágico. En las antiguas tradiciones hindúes, se creía que los cuadrados mágicos tenían efectos tántricos. En cuanto a por qué estaban en el río, probablemente los hindúes que vivían en Inglaterra los pusieron allí como ofrendas. En la religión hindú no es raro arrojar ofrendas a un río. Los seguidores del hinduismo que viven en Inglaterra son conocidos por utilizar cualquier río disponible para arrojar rosarios, monedas y otros pequeños tesoros. Todo es para ganar fortuna y protegerse del mal. Número 1. El alce irlandés gigante. En Irlanda del Norte, el pescador Raymond McElroy se llevó una enorme sorpresa. En septiembre de 2018 estaba pescando en Loch Nick cuando el cráneo de una bestia extinta quedó atrapado en su red. Lo subió al costado del barco pensando al principio que había atrapado un trozo de madera empapado. Cuando desenredó la red, se dio cuenta de que estaba mirando una calavera y astas. En declaraciones a The Irish Time, el compañero de pesca de Raymond, Charlie Coyle, dijo que pensaba que eran los huesos del mismísimo diablo. Charlie quería volver a tirarlos al agua. Fue bueno que no tiraran el cráneo porque es una pieza de historia prehistórica. El cráneo y las astas proceden del gran alce irlandés. Fue una de las criaturas más grandes que vagaron por Irlanda tras la extinción de los dinosaurios. Prosperó desde hace 17.000 años, pero se extinguió debido a cambios en el medio ambiente hace unos 11.000 años. Medía hasta 2.1 metros, 7 pies de altura hasta los hombros. La parte inferior de sus astas todavía habría colgado sobre las cabezas de la mayoría de las personas. Solo sus astas se extendían hasta 3.6 metros, unos 12 pies. Ahora, Raymond McElroy tiene su propio set colgado en la pared de su garaje. ¿Qué es lo más loco que has pillado pescando o que algún conocido lo haya atrapado mientras pescaba? Déjame saberlo en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video. Vuelve pronto para ver más videos increíbles. Soy Jesús, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.